Un sujeto amagó a un despachador de gasolinera y le robó la cantidad de 4.000 pesos producto de la venta, hecho suscitado la tarde del jueves en la comunidad de Rancho Nuevo, perteneciente al municipio de Apaso del Grande. A las 17.30 horas se presentó ante los módulos de atención primaria un hombre de entre 30 y 40 años para denunciar el robo con violencia suscitado la mañana del jueves en el interior de la gasolinera. Señaló a los agentes que aproximadamente a las 10 de la mañana se encontraba trabajando en una de las bombas despachadoras en la gasolinera ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo, perteneciente a ese municipio. Hasta la bomba llegó un sujeto quien le dijo que le llenara una garrafa de gasolina al agacharse para comenzar a llenarla. El hombre lo amagó con un arma y le pidió el dinero que traía. El agraviado, para evitar ser lastimado, le dio la cantidad de 4.000 pesos producto de la venta del día. Acto seguido, el asaltante se retiró pía a tierra rumbo a la ciudad de Celaya. Para Vianoticias, Blanca Mireles.